Saludos para todos, saludos para todos. Por favor háganme saber por allí, si se está escuchando ahora, el segundo intento. Pueden darse cuenta que no les miento cuando les hablo aquí de lo que pasa con el internet. Realmente patético. Ese día que hice el directo que estábamos interactuando tan bien, a pesar de que estaba un poco lento, estaba un poco mal la conexión. A la final se dio por completo el directo y se terminó cayendo apenas terminamos, como les estaba diciendo. Mucha gente allí conectándose. Si se vuelve a caer, hago un intento más y lo hacemos mañana, pero esperemos que no. Esperemos que se mantenga estable. Ya reinicié el modem. Ahorita sí me aparece el botón aparentemente verde que está transmitiendo. Saludos por allí a Manuel Ramos Hernández. Muchos problemas tiene Venezuela, claro. No te imaginas cuánto. Lunium LC, buenas tardes a todos. Buenas tardes para ti también. Como ya todos deben saber, en el directo anterior tuvimos sugiriendo algunos temas, hablando de videos anteriores. La pasamos muy bien aquí. Yo creo que muchas personas disfrutaron bastante del video. Y dejé una encuesta en el aire en la pestaña de Comunidad que acabo de cerrar hace poco. Me dejaron poco tiempo para preparar el tema, pero espero poder ilustrarlo bien. Bien. La encuesta, ahí la tienen en pantalla. La acabo de cerrar. Dejé tres temas en el aire de que pudiéramos estar hablando el día de hoy. Que fue el tema de las armas, hablar un poco de la seguridad, las comparativas entre armas, recomendaciones. Me estaban preguntando mucho por las armas supervivencialistas o para estar al aire libre, para prepper y todo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito también de eso. Había otros temas allí, como era el tema de la preparación, como estábamos haciendo ese día. Estaba un tema también de las fallas eléctricas, cómo se está haciendo aquí, las soluciones que yo le he dado al problema. Y la escasez de combustible, ahí vamos a hablar de ese tema. Pero por amplia mayoría, el 54%, 193 personas participaron y el 54% eligió el tema de las armas. Ya les dije también en ese video que aquí, desde hace ya unos años, las armas están prohibidas para todos los ciudadanos. Los civiles no pueden tener armas a menos que sean adectos al partido del régimen. Eso creo que quedó claro allí. Vamos a ver quiénes están por allí. Jesús Zamora, chévere. Estoy chequeando por aquí la conexión. Aparentemente está saliendo bien. Bueno, seguimos. Gano ampliamente el tema de las armas. Vamos a hablar un poquito, como les digo, recomendaciones, seguridad. Antes que nada, quería darle las gracias, por supuesto, a los colaboradores del canal. Las personas que son directamente colaboradores del canal. Por allí debe estar Iván. Muchísimas gracias a ti, Iván. Un gran colaborador del canal. Del directo anterior está el primer usuario que hizo un super chat. Se lo voy a poner acá en pantalla. i.feronandok.suruate. Muchísimas gracias. Fuiste el primer suscriptor o el primer espectador que ha hecho un super chat. Y la invitación es para los que están allí. Todos los que están allí conectados pueden hacer un super chat. Ya saben cómo funciona desde un dólar en adelante para incentivar nuevos temas. Acá en el canal se hace aquí a través de este botoncito. Lo pisan, si está disponible en su país, aquí les va a aparecer que coloquen sus datos. Y pueden mandar una contribución. Por supuesto, su mensaje va a salir entre los primeros. Entre los primeros que van a saltar por encima de las personas que están escribiendo aquí. Y su contribución va a aparecer varios minutos acá en la parte superior. Ya sabemos ya. Es un tema bastante interesante, bastante controvertido. Muchas personas a favor, muchas personas en contra de lo que es el tema de las armas en la preparación. Retornando al tema, saludo para todos allí. Está Manuel Ramos Hernández desde España. Omar Martínez y Christopher Méndez. Les voy a agradecer, como les digo, compartan el enlace. Puede ser en sus redes sociales. De esa manera también pueden apoyar a que se unan más personas acá. Y conozcan el canal y podamos interactuar entre más personas. Bueno, ya ahí se está empezando a sumar poco a poco las personas. Nuevamente, retomando el tema. Repito, las personas que están conectadas allí me pueden hacer saber si alguno de ustedes porta arma, tiene formación en el porte de armas. Y dejé una pregunta en el aire que se cayó cuando había el mayor auge de espectadores, que fue que me dieran a conocer si se saben las cuatro reglas básicas para el manejo y la manipulación de armas de fuego. Vamos a ver por aquí. Quiero que me empiecen a dejar los comentarios. Háganme saber las cuatro reglas básicas. Traten de no investigarlo en Google para para yo más o menos saber qué nivel de personas hay aquí en cuanto a ese tema de las armas. Sé que muchas personas de repente están esperando que les haga una demostración con algún arsenal o algunas armas aquí en vivo. Comprenderán que eso no se puede. Acá está completamente prohibido el uso de armas, pero más si tengo experiencia en armamento, aunque lamentablemente no cuente ahora con ellas. Si tengo experiencia y les puedo hablar con propiedad al respecto. Es un tema que he buscado tratar de no tocar por lo mismo, no tengo cómo contextualizarlo, pero en estos directos se puede hacer de manera muy fácil a través de las imágenes. Como lo vamos a hacer acá, lo voy a hacer a través de las imágenes que tengo acá ya preparada para tratar de ilustrar un poco el tema. Y yo creo que se va a entender también así de igual manera que hacerlo con un arma acá en la mano, que a la final muchas personas de repente no lo van a poder ver bien. Bueno, Bumberman Martínez, la primera regla, manejar un arma como si siempre estuviera cargada. Muy bien, nunca apuntar a alguien, mantener el dedo fuera del gatillo, siempre manejar el arma como siempre estuviera cargada. Esa es la número uno, señores. Muy bien, vamos a ver quién más por allí, qué más se sabe las reglas. Perfecto, la misma, la número uno, no apuntar a algún objetivo que no quiera destruir. Bueno, yo creería no apuntar nunca a nadie, ni a ninguna persona, ni a nada, siempre tratar de apuntar al piso. Aunque el arma esté seguro que está descargada y la hayan revisado, la hayan chequeado, ese es el manejo correcto. Vamos a ver qué otra regla, faltan todavía dos reglas. Ya vamos por la regla uno y la dos. Vamos a ver quién más. También me pueden decir las personas que están conectadas allí que quieren aprender sobre armas, sobre las diferencias, sobre todo entre la pistola y el revólver, que es el eterno debate, cuál es mejor, cuáles son las posibles fallas de cada una, las ventajas, las bondades y las deficiencias de cada uno de estos tipos. Hay muchos videos en YouTube, pero más que todo siempre tratan de mostrar armas, modelos de armas, revisiones, disparos y esas cosas, pero muy poco hay de respecto al manejo responsable de las armas y los conceptos y la manera correcta de manipularlas y crear un poquito de conciencia realmente en cómo armarte y si realmente deberías armarte o no. Que yo creo que eso es lo que yo quisiera destacar. Por ejemplo, yo les voy a decir algo que de repente no les va a gustar a muchas, que no es lo que muchas personas quieren oír. Muchos me preguntan qué armas recomendarías, para qué situación recomendarías un arma en específico y yo les digo algo, yo con los años cambié de opinión respecto a las armas de fuego, principalmente por vivir aquí en Venezuela. He perdido muchas personas cercanas, revido a las armas de fuego, tanto por tenerlas o por ser víctimas de las armas de fuego. Las armas propias y de terceros. Yo siempre cuando alguien me pregunta respecto a las armas, le digo que tiene que estar preparado porque puede estar comprando, si tiene un concepto errado de lo que debe ser la protección de un arma, puede estar comprando un boleto para hacer un viaje a dos partes nada más, a la cárcel o al cementerio. Y eso es lo que yo pienso, si una persona no está preparada realmente para tener un arma de fuego, está comprando un boleto directo a eso. ¿Cómo saber si una persona está preparada o si tú estás preparada realmente para tener un arma de fuego? Bueno, eso tiene que verlo, evaluarte tú mismo o que te evalúe alguien. Aquí, cuando los armamentos estaban regularizados para civiles, se hacía una prueba psicológica, psicotécnica, se pedían antecedentes penales, referencias personales. Era un proceso realmente engorroso, pero como todo país latinoamericano o de repente también incluso en Estados Unidos, se ve que pagas cierta cantidad de dinero, te saltas todos esos pasos, la misma armería te gestiona esos papeles o esos requerimientos que realmente no cumpliste y te vende el armamento. Les reitero, ahí están comprando un boleto a la cárcel o a la tumba haciéndolo de esta manera. Si tú eres una persona que de repente dejé el celular a que fulano, lo dejé en el vehículo, se me quedó la cartera en la casa, la largué aquí, no me acuerdo dónde la dejé. No, no creo que seas una persona apta para tener un arma de fuego. Si eres una persona que de repente no entiendes cómo funciona ni siquiera tu vehículo íntimamente a nivel de mecánica, eléctrica, o sea, para ti es un misterio eso, solamente le colocas gasolina cuando la computadora o el tablero del carro te lo indica. No eres una persona apta para tener un arma de fuego. Es mi opinión al respecto. De esas cuatro reglas que están allí, bien explícitas, bien claras, están diseñadas para mantenerte a salvo de lo que es la manipulación de un arma de fuego. Pero esto está más que todo pensado para las personas que no se empapan íntegramente de lo que es el funcionamiento de un arma de fuego. Una regla que creo que no escrita, que no está allí y que yo creo que es esencial, es la siguiente. Yo pienso que la persona que tiene un arma tiene que conocerla más que a sí mismo. Usted de repente puede tener un lunar en la espalda que no sabe que está allí y de repente tú tienes un lunar acá, pero el arma te la tienes que conocer hasta el último resorte, familiarizarte con todo lo que es el funcionamiento del arma específica que tú tienes. Vamos a poner un ejemplo por acá y yo creo que todo empieza incluso por la munición. Bueno, voy a ponerles este ejemplo acá. Aquí está una bala. Ustedes tienen que familiarizarse con eso. Cómo trabaja incluso la munición, las partes de una munición. Todo, todo. Cómo inicia la combustión de... Aquí está, aquí está la imagen. Ustedes tienen que familiarizarse con todo, todo, el mínimo, mínimo detalle del arma, empezando por lo más importante que es el proyectil. Cómo se acciona el proyectil. Cuál es la química, cuál es la reacción que hay detrás de ese proyectil. Cómo, cómo opera, cómo se separa el proyectil, qué materiales, todo, todo. Ustedes tienen que empaparse de ese tema para que no tener accidentes. Es igual que una persona que vaya a trabajar de repente electricidad, no sabe cómo se maneja la electricidad. Cómo puedes tú de repente estar conectado a tierra o a un neutro y electrocutarte con una fase porque desconoces realmente cómo para ti es un misterio cómo funciona la electricidad. Bueno, ese mismo principio creo yo que es el de las armas de fuego. Tú tienes que estar empapado de todo el detalle de cómo funciona un arma de fuego, la mecánica, la química, todo, todo, todo. Acá tenemos, por ejemplo, las partes del proyectil. Ustedes tienen que saber que acá, verdad, esto es una pequeña lámina de latón donde impacta el percutor. Detrás de esa lámina de latón hay un químico volátil que reacciona al impacto porque aquí hay también un pequeño pestillo que machaca ese fósforo y lo enciende. Sale por unos pequeños orificios acá, esa pequeña chispa que enciende la pólvora que ésta se expande y los gases y la reacción violenta hace que se dispare el proyectil. Todo eso tienen que saber íntimamente cómo funciona el arma de fuego. Los accidentes ocurren mayoritariamente por experiencia, les digo, con lo que son las pistolas, sobre todo por el tema de las recámaras. Muchas personas creen que al sacar el cargador de un arma ya está segura y no saben que las pistolas, ellas tienen una bala en la recámara. Son personas que desconocen el funcionamiento de armas y no saben cuántas personas han muerto por este error. De hecho, durante mi adolescencia, donde yo vivía, dos jóvenes murieron por mala manipulación de armas, en este caso pistolas, por lo mismo, por ese error común que todos cometen, que le sacan el cargador a un arma y creen que ya ésta está descargada. No es igual que un revólver, que un revólver tú lo abres y sabes por todas las cámaras que tiene, si tiene una bala o no. Pero en el caso de las pistolas, esto generalmente es muy peligroso el desconocer cómo funciona una pistola, cómo funciona el arma. Es lo más peligroso. Berman dice que la afición de las armas, sí, claro. No solamente, yo recuerdo cuando yo estaba en el IZOR, había una reglamentación muy estricta. El grupo o el equipo, si sabía que tú disparabas tu réplica o la sacabas fuera de lo que era el polígono o la cancha de juego para tomarte unas cervezas y ponerte a dispararle a latas y cuestiones así, o dispararles a tu gato o al gato del vecino, ya ese es un síntoma de que tú no estás ni siquiera preparado. Si no puedes manipular siquiera una pequeña arma de juguete, no estás preparado para nada para manipular un arma. Hay personas que de repente dicen, no, para voy a tener un arma para protegerme de un asalto o para proteger a terceros de un asalto. Si hubo que están asaltando a alguien, no, señores, no vale la pena. Ya hay este otro síntoma de que tú no estás preparado para tener un arma. Ya ahí estás como metiéndote en el boleto a la cárcel o incluso también al cementerio. En el preparacionismo, el arma se ve más que todo por situaciones o tener armamento, por situaciones de defender esos recursos que tú estás almacenando, porque sabemos que en un caos ya el estatus quo, la parte de lo que es la defensa de los civiles por parte del Estado, del gobierno, policía, ejército, lo que sea, se ve debilitado por el caos que se crea. Entonces esto pasó en el huracán de Nueva Orleans, pasó acá en la tragedia de Vargas, esa muy tragedia que yo mencioné en un video anterior, donde comunidades quedan aisladas completamente sin ningún tipo de orden público. Esto crea un caos. Las personas que no tienen comida en sus casas, se están muriendo de hambre sus familiares. Bueno, salen a la calle a ver cómo consiguen recursos. Es allí donde de repente las personas que los tienen pudieran necesitar un arma de fuego para defenderse de eso. Pero en una situación de un país inseguro, de un país con mucha criminalidad, tener un arma de fuego es realmente peligroso para ti, para tus familiares. Y aunque tú puedes decir, bueno, más vale ser un dicho que tiene la policía aquí que dice, más vale ser samuro que carroña o más vale ser buitre que carroña, porque de la cárcel salgo y de la tumba no, pero simplemente si tú mantienes la calma, sabes que vas a perder un bien material, no te resiste. Es a veces preferible perder ese bien que resistirte, que te golpeen o te disparen. Si tú tienes un arma, te van a disparar sin medidas. En cambio, si no te resiste, es probable que no te pase nada o puedas salir con vida de eso. Sí, señores, debes estar consciente de que puedes quitar una vida y de un familiar, señores. Como les digo, los accidentes, si tienen hijos y son de las personas, como les digo, que son descuidadas, que de repente no saben dónde está el celular, no saben dónde está la cartera, no deben manipular ni tener armas de fuego en casa. Vamos a ver lo que es la comparativa, el eterno debate de lo que es la comparativa entre los revólveres y las pistolas. ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? En el caso de los revólveres, es una de las armas más antiguas. Sabemos que estas son significativamente más precisas en torno a la pistola, más potentes. Sobre todo si son revólveres de este tipo, que es de doble acción, ya amartillados, hasta acá atrás, es más preciso que hacer todo el recorrido del gatillo y todo esto. Todo esto lo deben saber ya a nivel técnico muchas personas que saben de armas. El problema de estos es la cantidad de municiones, en la cadencia de fuego, la cantidad de disparos que puedes hacer a la vez o de rondas. Generalmente vienen de cinco disparos, algunos por allí de seis, siete y hasta ocho, dependiendo del calibre del arma. La mayoría de los casos, cuando te quedas sin bala, si es una situación táctica o una situación de combate, al abrir el cilindro te encuentras con que tienes que sacar los casquillos usados, perdón, y luego colocar bala por bala, o en el caso de estos speed loaders, que se llaman estos cargadores rápidos. Tienes que encajar cada uno de estos en los cinco orificios o los seis, lo que sea el arma, ¿verdad? Encajarlos, luego colocarlos. O sea, es un tiempo de recarga que a la hora de una situación táctica, a la hora de un enfrentamiento, te ponen en desventajas. Que el revólver, por supuesto, es más potente. Si vemos aquí la comparativa del tamaño de la munición, tiene menos disparos. Y si se fijan acá, hay pistolas que tienen 14, 16 y más la bala de la recámara. Y si tienes cartuchos extendidos, tienes una capacidad realmente enorme de fuego en comparación de una pistola. No tienes que sacar los casquillos usados. Ella misma los expulsa por acá. Todo esto lo deben saber ustedes. Entonces, el inconveniente o los peligros que engloban ambas armas en el sentido del revólver es que de repente hay una bala que no hizo explosión o no hizo explosión correctamente. Generalmente pasas a la otra solamente con jalar el gatillo. Acá no. Acá es muy probable que con la pistola se te trabe la pistola. Y hay un riesgo muy, muy peligroso en las dos armas, pero pasa mucho también en las pistolas que es cuando las armas se encasquillan o se enfotan, como dicen acá los venezolanos. Vamos a mostrar por acá algunos ejemplos de fallas más comunes de las pistolas. Y ahorita les voy a hablar de algunas que me han pasado a mí. Aquí tienen un ejemplo de cómo se encasquilla un arma de manera más extrema. Ese anillo se atora en el carro del arma junto a la recámara y es realmente imposible. El arma se atasca por completo. Ya habría que... Es una falla de uno en un millón, pero a mí me ha pasado. Otra falla de... Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense cómo se encasquilla el arma. Generalmente las armas modernas traen estas formas o estos relieves para que no pase, que se atasque el arma, sino lo que hace es cortar cartuchos, jalar el carro inmediatamente hacia atrás y cambiar de ronda para seguir disparando. Pero esto trae un peligro muy real, algo que a mí me pasó también, que tuve la suerte de que contaba con una asesoría previa y no pasó a mayores. Y para contextualizar esa... Fíjense, por ejemplo, aquí esta explosión de esta arma. Para contextualizar esa... Fíjense acá también la explosión de esta recámara. Extrema, realmente extrema. ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchas personas de repente se les encasquilla el arma, hacen un disparo, sienten que la explosión del arma fue diferente, fue menor a lo que realmente suena el disparo comúnmente. Lo que pasa es lo siguiente, el casquillo sale, puede salir expulsado, puede que no, puede quedar aquí encasquillado, ustedes van a sentir que el arma hace... Y la bala resulta ser que, ustedes deben saber que el cañón, el diámetro del cañón, es ligeramente más pequeño que el proyectil que sale de la bala, que es la cabeza de la bala, pues el proyectil como tal. Es ligeramente más pequeño. ¿Por qué? Porque allí hay un estriado que hace rotar la bala, para que la bala tenga precisión, para crear un efecto giroscópico. Cuando entra allí en el cañón y esta gira, a veces, como le digo, si la pólvora está húmeda, un defecto de fabricación no vino pólvora suficiente, hay algún tipo de falla, esta bala generalmente puede quedar atorada acá en el cañón. Por eso, de repente, personas que disparan... Es una falla en un millón, pero les digo, a mí me pasó. Personas que disparan seguido, seguido, para ellos es imposible detectar esa falla y es por eso que ustedes vieron esas fallas catastróficas allí. Pero si ustedes disparan ronda a ronda, por ejemplo, en una práctica y sienten como la bala se... que el arma no explotó, peligro, señores. No vayan a cortar cartucho y vayan a seguir disparando, porque lo que va a pasar es que el proyectil que viene va a impactar contra esa bala que quedó allí en el cañón y pasa esto, señores. En los revólveres también pasa, sí, sí, también pasa. Fíjense, vamos a ver por aquí nuevamente las fallas. Aquí está. Explota la recámara o explota el arma como tal. Y obviamente, fíjense aquí un ejemplo de un revólver. Fíjense cómo pasa. Y, por supuesto, esa explosión puede generar esquirlas. Esquirlas que van a parar a tu rostro, pueden parar en tu mano, puede dejarte lisiado. Y bueno, aquí está. Otro ejemplo. Aquí está una Glock, cómo explotó una Glock. Fíjense las fallas catástrofes. Revólveres también suele pasar y es más común de lo que uno cree porque una de esas balas defectuosas siente que dispara y generalmente como el arma no se encasquilla y que tú sientes que el arma no accionó bien, lo que hace es volver a jalar el gatillo y vuelve a disparar produciendo esta falla y esta explosión. Fíjense todos los ejemplos que recopilé por ahí de internet para ustedes. Fíjense la explosión. Fíjense. Imaginen la velocidad con la que puede salir el tambor del arma disparado o las esquirlas de esto disparado hacia tu mano o hacia una persona que esté a tu lado. Fíjense acá. Muy, muy peligroso. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál es mejor entonces en cuanto a seguridad de las pistolas? Bueno, es lo mismo. Cualquier arma que tú no sepas cómo opera, cómo funciona íntimamente partiendo desde la munición para atrás es muy, muy peligroso de operar. Acá abajo también les tengo el ejemplo de los dos proyectiles, aunque ambos son de aproximadamente 9 milímetros de diámetro. En el caso del 357, generalmente la bala del revólver se permite hacer más larga, por supuesto, con más granos de pólvora, dándole más potencia, más penetración, más distancia y todo eso. Aquí está el ejemplo que cuadré por ustedes. Vamos a ver si, espero haya quedado claro. Vamos a ver las interacciones por acá. Ajá, bueno, muy importante también, hay revólveres que tienen el martillo oculto para evitar esto que me está comentando Manuel, que cuando lo colocas en tu ropa, el martillo de un revólver se puede halar con una correa, por ejemplo, con la pretina del pantalón y accionar el proyectil. Eso es correcto, Manuel. Ese es un peligro de los revólveres. Sin embargo, hay revólveres que traen este martillo oculto o lo traen, no se les ve, pero los trae para que esto no pase. En ese sentido. Pero el problema con los revólveres también es que no tienen seguro. Entonces también puedes accionar el gatillo. Es por eso que está el reglamento allí de jamás, jamás, jamás colocar el dedo en el gatillo hasta el último momento que vayas a disparar. Por allí, cuando una persona piensa en un arma prepper o un arma para un colapso social, generalmente piensa en esto, con miras holográficas, con internas tácticas, miras láser. Se imagina algo así, pero no se imagina lo complejo de ese mecanismo, el mantenimiento, lo caro de las municiones y principalmente los aspectos legales. Estas armas generalmente pueden tenerlas civiles solamente en Estados Unidos y algunos países de Europa, pero con una extrema regulación, impuestos y cosas que te limitan, pues si a menos que sea una persona multimillonaria, te limitan de repente a prepararte con otros recursos que pudieras necesitar más que un arma a la hora de un colapso. yo recomendaría para un prepper sería un arma sencilla, en el caso de que tenga que tenerla un arma que sirva tanto para cazar, defensa, un arma que no requiera mantenimiento, que pueda disparar varias municiones, diferentes calibres de municiones y muchos estarán diciendo ¿esa arma existe? Sí existe, señores. Hay un arma que sacó recientemente una marca o una empresa que se ha convertido poco a poco en la preferida de la comunidad supervivencialista. Déjenme buscarle por acá la imagen. Es un arma muy pequeña, aquí está. Fíjense, es un arma que tiene los rieles para colocar acá si se fijan miras, telescópicas, linternas, láser, etc. Aquí está desde más cerca. El mecanismo está diseñado para ser libre de mantenimiento. Fíjense que no se ve ningún tipo de martillo percutor. Tiene dos gatillos en algunos modelos principalmente porque dispara varios tipos de munición y tiene dos cañones. Si se fijan, acá abajo tiene un cañón para palas calibre 22, este pequeño que ustedes ven acá y el de arriba es para escopetas calibre 12. Pero la recámara a su vez de ese calibre 12 viene con todos estos insertos o todos estos pequeños cañones que sirven para disparar municiones de diferentes tamaños. Fíjense acá más o menos como son. pueden disparar balas de 9 milímetros calibre 38 más o menos como uno que yo les mostré que era similar a este. Yo les mostré uno acá en el canal diseñado para esto. Aquí está. Fíjense, hay un modelo que dispara solamente 22 como ven acá pero el modelo M6 creo que se llama el arma se llama Chiapa M6 Chiapa es la marca y el M6 es el modelo está el M4 aquí está es un arma sencilla de un solo tiro de acción simple acá alguna esta tiene por ejemplo el percutor eso va a depender del modelo que ustedes elijan pero la mayoría viene con un mecanismo completamente oculto trae sus accesorios sus insertos repito dependiendo del modelo que adquiera entraría en una mochila pequeña ustedes la parten de ese tamaño y cabe en una mochila pequeña está el modelo que dispara generalmente calibre 22 este es el arma que todos los canales supervivencialistas o la comunidad Prepper elige como favorita para eso para un colapso social ya que como sabemos el calibre 22 es significativamente económico tú puedes comprar un tobo de esta munición por el equivalente a lo que vale 50 balas de una 9 milímetros o de un calibre 38 que son como les digo significativamente más caras más peligrosas y innecesarias a la hora de un colapso porque si tú vas por ejemplo a cazar conejos ardillas animales pequeños y le vas a disparar con una bala de 38 o una calibre 12 es una exageración y el arma como les he dicho permite disparar municiones de escopeta municiones de pistola lo que ustedes consigan por allí en municiones el arma generalmente trae un adaptador para ella fíjense como más o menos el mecanismo acá en la culata si se dan cuenta acá tienen unos compartimientos para guardar las municiones de diferentes calibres fíjense acá desde el calibre 12 y las pequeñas acá de calibre 22 muy práctica esta arma esta empresa que fabrica esta sencilla arma fabrica el famoso revolver Rino no sé si lo recuerdan es este que está acá este revolver tiene la particularidad de que dispara en vez de por un cañón que está aquí en la parte superior generalmente dispara por la recámara que está acá abajo esto según para evitar el reculeo o la patada que da un arma cuando es accionada ya que el disparo o el impacto va a estar más alineado con lo que es el centro de tu muñeca o de la mano evitando así de que el arma haga esto haga este cabeceo sino que sea de esta manera esa es la teoría del arma sin embargo para lograr esto este revolver es significativamente complejo y está en sus versiones el cañón largo el cañón corto y pueden ver el mecanismo lo complicado que es la cantidad de piezas la cantidad de componentes que tiene ya perdiendo ya el sentido incluso creo que me atrevería a decir que es más complejo que una vereta que es un arma de doble acción y es pistola que también tiene muchísimas partes móviles acá está fíjense la cantidad de piezas y cantidad de de mecanismo que tiene para lograr solamente que el martillo es de adorno porque el martillo acciona pero no tiene ningún tipo de percusión tú lo accionas es más que todo para para simular lo que hace la aguja percutora que está más abajo en otro pequeño mecanismo que está acá es realmente una máquina muy compleja que yo creo que no sería práctico a la hora de un mantenimiento a la hora de los ustedes saben que mientras más partes tenga un arma o un vehículo más partes tenga una máquina más difíciles de mantener más complejo más probable que alguna de esas pequeñas piezas falle y te deja inutilizado por completo el arma este tema da para mucho más lamentablemente pero el problema de la conexión no se dio como esperaba saludos Christopher por ahí tenemos una chica Lucía desde Colombia wow creo que son muy pocas las chicas o las mujeres que me ven acá en el canal muy bien que estés interesada en estos temas Josué Torres Andrés Federación bueno muchas caras conocidas que entraron en ese video para interactuar para y al momento que se cayó la conexión luego como no no les llega la notificación bueno es muy importante estos aspectos técnicos de YouTube cuando yo empiezo a publicar en el caso de los directos les va a llegar la notificación una sola vez se lo estaba diciendo por allí a Pantera les va a llegar una sola vez y si yo vuelvo a retomar la transmisión no les va ustedes no se van a enterar a menos de que estén pendientes ya sea de alguna de mis redes sociales o del perfil del canal si ven de repente que se cayó la conexión pueden hacerlo así si ven que pasan 20 minutos una hora y no me vuelvo a conectar verdad para las personas que lo habían grabado les va a aparecer la sugerencia a la segunda parte este video lo voy a dejar colgado en el anterior como la continuación en el anterior muchas personas me dijeron cuál es el arma que yo considero para de repente un supervivencialista o alguien que le guste estar al aire libre y que quiera bueno di mi punto de vista de por qué no deberías armarte si tienes ciertas características de personalidad y todo eso bueno a algunas personas no les gustó bueno hablé como sugerencia de esta arma creo que ya ustedes algunos deben haber investigado sobre ella después que yo hablé sobre todo por el aspecto legal este es un arma de un solo tiro yo les dije que dispara varios tipos de calibre algunas personas por allí dijeron que bueno ustedes saben la descalificación es de siempre pero tienen que tomar en cuenta que al menos aquí en Venezuela no sé si ustedes me pueden corregir en otros países las armas como escopetas tenían regulaciones menos estrictas para adquirirlas mientras que tú para adquirir una pistola tenías que sacar un perfil psicológico tenías que sacar antecedentes penales referencias personales un montón de cosas de papeleo para adquirir una copeta nada de eso solamente creo que eran antecedentes penales y un recibo una constancia de trabajo solamente eso entonces yo creo que es así para la mayoría de los países porque son armas que no son de repeticiones entonces por eso fue que yo sugerí esto también esta arma también lo dije por la cuestión del mantenimiento era un arma libre de mantenimiento y además que se podía adaptar para disparar casi cualquier calibre de munición comercial por allí varios suscriptores me escribieron hablándome de esta arma esta que está acá que es un arma también que dispara cartuchos 9 milímetros el nombre no me lo hicieron llegar yo estuve investigando por allí ahorita no lo tengo en la mano más adelante se lo estaré colocando que es un arma que dispara a través de los cargadores de Glock aparentemente 9 milímetros pero es un arma de repeticiones yo no creo que esto se pueda adquirir en cualquier país que no sea Estados Unidos es muy difícil acá tienen otra que me envió una persona por allí este creo que lo deben haber visto ustedes por allí en más de un canal de supervivencia sobre todo los americanos este armamento se desarma por completo y queda contenido acá en la culata del arma esto cabe incluso en un bolsillo es un arma muy pequeña parece de juguete pero también es un arma de repetición o sea que colocas entre 15 y 20 rondas de calibre 22 por lo que tampoco creo que sea una opción para los países sudamericanos en este caso ustedes no saben para mí lo importante que es cuando un suscriptor me dice aprendí de tu video o me inspiré con tu video para hacer tal cosa para hacer tal tutorial que tú hiciste para o sea que aprendió algo o que tuvo una idea con algo también me comparten sus ideas ustedes no saben lo importante que es para mí eso por ejemplo acá no tiene nada que ver con las armas pero en el tema del cuero que hay un suscriptor llamado Luis que me hizo llegar estos trabajos bastante impresionantes que hizo con sus machetes hay mucha gente que como hace esto comparte conmigo de repente fotografías de cuchillo de cosas que se han inspirado de repente en algún video para hacer también hay esas personas que escriben es para descalificar completamente lo que uno está diciendo para hablar tontería a fin de hacerse notar o que uno les haga una mención para darse a notar esto ya se está convirtiendo en algo viral y algo tóxico acá en youtube y no vale la pena de verdad caer en ese juego perfecto tk 1500 no olviden el pulgar arriba claro aquí abajo le estoy colocando todas las maneras en que pueden apoyar este tipo de directos hay mucha gente haciendo directos por allí pero creo que son muy pocos los que hacen sobre este tema y este tipo de interacciones de este ambiente subrivalista por supuesto algo que hay que pulir mucho es eso lo de las personas que entran a sabotear estuve investigando lo de nombrar los moderadores ya hay por ahí unos cuantos moderadores entre ustedes así que mucho cuidado esas personas que entran para sabotear lo viejo a la forma del video bueno chévere ya sabes cualquiera de las maneras que están ahí abajo puedes apoyar el canal compartiendo en alguna de tus redes sociales suscribiéndote comentando si sigue participando allí y ahí están super chat los donativos como ustedes quieran participar como ustedes quieran apoyarme lo pueden hacer abajo en mi familia nadie le gusta la casa fui autodidacta empecé con un rifle de aire si yo yo recuerdo que yo llegué a comer hasta incluso ustedes conocen las pequeñas aves no sé cómo le llaman en su país aquí le dicen tujuvas que son una especie de palomitas pequeñas que hacen tu 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 que hacen un sonido así son pequeñitas nosotros las 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 cazamos por su pechuga y hacíamos comida en el monte pues para eso hoy en día de verdad les digo soy incapaz de ponerme por ahí por deporte a matar animales y les digo por eso mismo por ver cómo han desaparecido prácticamente de todos lados son cosas que a uno le inculcan de pequeño y que uno más adelante si madura un poco se cambia sabe que son cosas que no se deben hacer si tú quieres comer carne bueno si no la quieres comprar si no lo quieres matar tú mismo o criar tú mismo la puedes comprar en la carnicería a la final una persona vegetariana dirá que es lo mismo cuando estás haciendo su frío estás matando un animal les digo soy defensor de la carne cada quien yo le respeto su punto de vista y ustedes si son vegetarianos son personas que no les gusta eso tienen que respetarlo de las personas que comemos carne o defendemos el consumo de carne tocarcita le dicen aquí esas palomitas si el teca 1500 tienen diferentes nombres aquí le dicen tus uvas a esas palomitas wilmer colmenares se llaman cacaitas cacaitas ese en donde wilmer en méxico se llaman tortolas bueno eso incluso varía de estado en estado acá en venezuela creo que hay otros países donde le dice la manchadita tienen diferentes nombres pero en el estado donde yo vivo le dicen tus uvas siempre empezamos a divagar un poco estamos hablando del tema de las armas pero bueno eso está relacionado lo que es el tema de la cacería hábleme por allí también de otras personas si han cazado que otros animales han cazado aparte de aves acá yo salía de joven de hecho he tratado de rescatar un video que yo tengo por allí que fue filmado con una cámara de esa handycam recuerdan estuve experimentando con unos adaptadores un video muy pero muy viejo tendría yo unos veintitantos años que estábamos cazando caimanes aquí se come mucho el caimán eso se reproduce aquí como el monte sobre todo en las partes llaneras hay muchas lagunas y hay caimanes por doquier y los granjeros a veces estos atacan las gallinas y todo eso y lo matan y para no desperdiciarlo se lo comen acá eso se hacía mucho acá no es precisamente para mostrar la matanza del caimán pero quería mostrar un video de esos viejos cuando yo acampaba y todo eso hay parte donde estoy armando carpa y todo eso para que ustedes vean que de repente se podría decir que yo era como una especie de youtuber antes de youtube es un video muy muy viejo y yo lo filmaba y lo que hacía era grabarlo en los VHS no sé si recuerdan y lo compartía con los mismos amigos que yo salía compartía copias de eso y siempre que nos reuníamos nos poníamos a ver todo eso José Torres compartí tu canal perfecto esa es la manera hay muchas personas que me dicen mira el super chat de mi país no está funcionando no tengo cuenta paypal no tengo como apoyarte fácil háganlo de esa manera compartan suscríbanse yo sé que muchos que están en este mundillo que les gusta esto del aire libre conocen gente que también les gusta y bueno es una manera de apoyar el canal hay una forma de cazar usando flechas con una china si yo mostré acá en un video le hablé de como incluso como fabricarlas todas las bondades y les dije que las prefería por encima de las armas de fuego muchas personas de repente tampoco estuvieron de acuerdo conmigo pero yo creo que como un arma de supervivencia una resortera yo las preferiría es más versátil solamente requiere agarrar piedras del suelo yo me llevo específicamente las metras de vidrio no sé si recuerdan salen muy precisas también mostré una resortera no sé si recuerdan es un video muy visto muy compartido de hecho es el video por las métricas que la gente más comparte algo llamado The Pocket Shot que es una especie de campanita que lleva en el bolsillo que se convierte en resortera también lanza municiones ese dispositivo también lanza flechas creo que ustedes lo deben recordar por allá está entrando Iván saludos también un moderador un saludo para Darío Picasso de Argentina bienvenido Darío lo que te hayas perdido lo puedes ver luego grabado o retrocedes ahí en la barrita de abajo lo puedes retroceder cuando quieras vamos a ver más comentarios Reinaldo Jesús Trejo bueno no si estamos estamos hablando de armas puede hablarse agreguen allí navajas arcos lo que sea nos vamos a desviarnos un poquito de las armas de fuego que es un tema un poco polémico si quieren perfecto no hay problema la navaja tarjeta de crédito no las he probado te soy sincero no las he probado yo creo que sacar una de la cartera sacar la navaja yo sé que se convierten dándole vueltas se convierten en un cuchillo desde un punto de vista táctico de sacarlas rápidamente para una defensa no creo en mi opinión no creo Iván que pienso de las ballestas tuve una pequeñita tipo pistola y tuve la mala suerte que me salió un poco mala yo cometí el error de guardarla encordada y perdió mucha elasticidad y ya las últimas saetas creo que se le dicen a los dardos salían sin mucha potencia sé que hay muchas mejores por allí en el mercado la preferiría delante del arco en el sentido de que tú ya la llevas estirada te permite apuntar mejor lo he dicho en un video anterior el arco que yo tengo son 70 libras y miren después de 3 o 4 aladas estiradas es bastante pesados hay que verle la cara a ponerse a apuntar repetidamente es práctica y sobre todo si vas a cazar el movimiento que tienes que hacer yo creo que alertaría si no eres muy sigiloso alertaría a cualquier animal a distancia de que tú estás por disparar algo que permite la ballesta por supuesto es tener mientras que un arco nos da un límite de lo que podemos estirar con un solo brazo las ballestas se permiten tener muchísimo más libraje de presión ya que los podemos agarrar con todo el cuerpo y las dos manos subirla y por supuesto almacenar esa energía esto ya bueno para muchos debe ser obvio pero para muchas personas que de repente están allí que son principiantes en el tema esa es una de las ventajas principales de la ballesta respecto al arco por lo que lo que la hace más precisa y les repito te permite ser más sigiloso yo que he practicado con el arco tratando de moverme simulando tiro al momento que uno me dio hace un movimiento ya un animal si el animal tiene una buena vista periférica como lo son sobre todo los venados y estos tipos animales te va a ver si no eres muy sigiloso a menos que andes completamente camuflado el TK1500 ha probado una onda primitiva si ya se cual te refieres la dices la de David y Goliath no la he probado se que se pueden hacer incluso hay personas por allí que las tejen en paracor ahorita que tengo cuero acá pudiera hacer el intento de fabricarme una es algo que requiere una habilidad considerable pienso yo les soy sincero con una resortera no sé ahorita porque yo sé que el tiro es una habilidad que se pierde pero no quiero alardear pero yo tenía bastante reconocimiento de mis amigos en el barrio donde yo vivía por por la destreza que tenía yo con una resortera por ahí me dice no sé si mencionaste el video pasado pero el mantenimiento de cualquier arma de fuego un aceite químico específico si te cuento lo siguiente yo recuerdo un compañero que yo lo fui a visitar y él me comentó tienes un arma verdad bueno si yo la tengo y él me dice este mira yo tengo un problema yo fui a hacer una práctica y el arma dispara a veces sí a veces dispara a veces no ya yo le hice el mantenimiento y no funciona tú sabes algo al respecto y le digo bueno y qué tipo para verla y qué tipo de mantenimiento hiciste entonces el mantenimiento que le dijeron en la armería cuando se la entregaron era colocar el pitillito del aceite en el arma echarle ese fue el único mantenimiento que le dijeron que debía hacer que no se metiera con las partes internas del del mecanismo del arma y lo que pasa es lo siguiente cuando el arma hace explosión eso todo ya que tienen arma lo deben saber pero para el que no lo tenga se los digo sale una humareda de pólvora sin quemar restos un polvillo entre esos van pequeños fragmentos eso se impregna en todo en la ropa en el pelo en todo y principalmente en cada orificio y cada superficie del arma incluso el mecanismo interno cuando tú compras un arma generalmente te meten un frasco que se llama nitrosolvente no sé cómo lo llaman en su país y lo que estaba pasando en el caso en su caso el armamento la aguja percutora era una pistola lor sin similar a la glock que es automática que no tiene martillo sino que tiene una aguja percutora de acción adentro estaba completamente tapada del aceite junto con esos restos de pólvora todo se había convertido en una especie de petróleo y la aguja a veces corría a veces no eso estaba completamente tapado de sucio entonces por eso es que yo les dije lo del armamento tienen que conocerlo a profundidad eso tienen que sacar hasta el último resorte esos restos de pólvora sin quemar entran en el mecanismo del arma y imagínense al momento que ustedes jalen un gatillo y la aguja percutora quede a medio camino eso es una bomba de tiempo señores al momento ustedes bajen el arma o la muevan sin querer o se pongan a qué pasó y la aguja termina por ceder y dispara el proyectil y venga usted a saber a quién puede lesionar SOXE las armas hay que mantenerla siempre limpia que se produzca para que se produzcan o para que no se produzcan interrupciones creo que quisiste decir bueno Iván creo no sé si escuchaste la respuesta entonces cayó la conexión Reynaldo Jesús Trejos el mantenimiento del armamento es diario bueno yo diría que cada vez que se use o se dispare el arma es muy difícil que el arma estando aceitada y guardada o si tienes un tiempo prolongado sin usarla bueno en ese contexto yo diría que si habría que hacerle nuevamente el mantenimiento y empezar desde cero recuerden que si este contenido los entretiene los instruye de alguna manera o simplemente los hace pasar buen rato ya saben ya apoyen al canal compartiendo el enlace suscribiéndose comentando comunicando si te gusta y si es de su gusto pueden hacerlo a través de el super chat hace aventura lo del super chat bueno por eso lo digo cada rato lo digo para no quedarme pues a veces que se cortan los comentarios y no puedo leer más comentarios bueno el super chat es este botoncito que está acá púlsalo allí en tu país y te da aparecer si está disponible aquí como ves me dice esta función no está disponible en tu zona si a ti te salen allí pidiéndote tu nombre los datos y la cuestión es que si está activo en tu país y lo que puedes hacer con eso es que puedes donar al canal ya sea un dólar lo que tú quieras allí y colabora para la creación de más contenidos acá en el canal eso es el super chat este botoncito que está aquí al lado de los mismos emojis que tú mandas puedes enviar un aporte al canal si no tranquilamente no hay problema solamente dime si está disponible y ahí están las otras maneras en que puedes hacer un aporte al canal como compartiendo el enlace suscribiéndote comentando como lo estás haciendo y participando interactuando con todos nosotros acá no te preocupes muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado un saludo